Sepecas mí, bebe, bebe, cué, cháje, güire, jo, ova, nen, we, cada pejare, se, que, na, yo, pi, roja, i, jo, gui, a, je, pu, a, pu, va, se, na, na, no, po, ova, nen, we, cada pejare, se, que, na, yo, pi, ova, se, que, na, yo, pi, ova, nen, we, cada pejare, se, que, na, yo, pi, ova, nen, we, cada pejare, se, que, na, yo, pi, te, we, cada pejare, se, que, na, yo, pi, na, yo, pi, na, no, creo, Gracias por ver el video